6'25, un jugador como Isaac, que quizá no sea un gran tirador, aunque desde esa distancia seguimos con esa utilidad que tenemos. Son jugadores que hacen más daño de 6'25, casi que de 2. Nuevo triple en esta ocasión de Chandler. Turner ha jugado más de mil minutos en la temporada regular para su equipo. Extraordinario Turner. Achaca Chandler Thompson en una de las más atléticas. Con Booth, que ha tenido alguna que otra dificultad. Turner. Quedan 3 segundos en el reloj de tiro. Trabajo, lanza Thompson, canasta de 3 de Thompson. Dentro tiene dificultades. Ahí está, se le cae el balón, la canasta al límite de la posesión. Simplemente si no anotan las personales que tienen a su disposición, pues en cambio el Coren ha anotado todas las que ha lanzado, 7 hasta el momento. Curiosamente un hombre que está llevando el peso del equipo. Otro triple. Señoras y señores. Balón robado. Javi Pérez. Agua nota. Pesa en otro mate. Estratosférico Chandler Thompson. Por si acaso no anotaba uno. Ahí está. Rematando la acción además. Fíjate dónde llega. Volvemos a decir. El tapón de Thompson que está dando algunos de los saltos más increíbles que hayamos visto, incluido este. Contraataque en el que han pillado al estudiante. Está pudiendo correr más el... Herreros con Orenga. El balón para Schlegel. Tapón nuevamente. Fíjate. De Chandler. De cero. Ahora es el turno de Turner. Ahí está. Chandler Thompson. Anota de tres. No va a dar el... Turner con la bola. Pelea tremenda de Alberto, Herreros y Thompson. Thompson de tres. ¡Qué bárbaro! ¡Canasta!